También tuvo a bien nuestro presidente nacional de enviar a Federico Dorin a que hiciera un estudio concienzudo de lo que pasa. Esto nos puede provocar algunas desventajas, pero creo que de esto podemos sacar mucha fortaleza a Acción Nacional, a su parecer, a su entender. Él sugería la expulsión del partido del diputado Carrizosa, la desaparición del Comité Directivo Estatal y formar una delegación. Y como tercer punto propone que las candidaturas por venir que sean analizadas por un grupo de notables del PAN. Creo que ese es un mensaje a la sociedad de que el Partido de Acción Nacional no va por una cuestión meramente electorera, sino que va por una acción de demostrar que vamos en una acción concreta para el combate de la corrupción. Gracias por ver el video.